Profundo saber es el deseo, saber sin igual, diversa es tu amor. Decidió de Dios, nadie puede sonar, y nadie conceda a más de tu voluntad. Perfecto es la ciencia de nuestro Dios, muy alto también sus pensamientos son. Por Dios y de Dios en lo que hecho está, es el que al hombre sustenta siempre la sabiduría. Con Dios está, su conocimiento no nos dejará, Él tiene riqueza perpetua también, a Él de vos gloria eternamente a ver. Amén.